Hola, ¿cómo están, guys? Me llamo Juan. Aquí estamos en Apple, Honda, Riverhead. Esta semana y la semana que viene estamos en promociones de Memorial Day Weekend. Mira, aquí tengo un 2023 nuevecito de paquete CRVX, aquí nuevo en Apple, Honda. Ven, búscame aquí en Apple, Honda. Mi nombre es Juan.